Virria, hola, 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 ¿qué tal te recuelas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En el vídeo anterior reaccionamos a un programa en el que un chico buscó por más de 15 años a su amor de infancia. Vamos a ir por esa misma temática, los amores de infancia. Así que sin más preámbulos, demos inicio a este otro capítulo en donde también un chico buscó por muchos años a su amor de infancia. Pero la diferencia entre él y el anterior es que el anterior era su novio. Hablaba con ella, tenía interacción con ella, pero este chico que están viendo aquí, al parecer nunca habló con ella. Es decir, era su amor secreto, su amor platónico. Vamos a darle play. Let's go. ¿Qué es el plan? Ya, él tiene 19 años. Y acá está lo que les había comentado. El conductor dice, amiga, pero no totalmente amiga. De hecho, ella estaba en la misma escuela que tú. Ustedes iban juntos, así se codiaban. Pero en realidad nunca se hablaron. Pero en realidad nunca se hablaron. No, no, no. Por años y años siempre ha estado enamorado de Julie. Julie se llama la princesa de este señor, o el amor platónico. De Julie, un amor secreto. C'était el cuifón todo de suite. Fue amor a primera vista. ¿Es amor? Sí. Hace 11 años. Y ambos tenían ocho años en esas épocas. Y durante años nunca le confesó algo. Y ella tampoco sospechó. Sí, un poco, yo pienso. Ah. Aquí el muchacho dice. Sí, un poco, yo pienso. Que ella sí sospechaba un poco. Cree. El muchacho piensa que la chica también estaba enamorada de él. Porque le sonreía, le lanzaba miraditas. Y en 11 años, él n'y había jamais. Y acá el señor también como que se molesta un poco porque dice. Ha pasado tanto tiempo. Y supuestamente han habido sonrisas, miradas. Y ni siquiera se ha intentado tomar su mano. Y a todos los presos de la mano. Besarla aunque sea en la mejilla. Besarla en la boca, eso de los 15. Le están aconsejando, ¿no? Lo que podría haber hecho. Pero ya es pasado. Bueno, pues en suerte. No. Nada. No. Hizo nada. Lo mataba el miedo. ¿A dónde? Un peu, sí. ¿Y cuántos años le habéis visto? Deux. No la ha visto desde la época del bachillerato. Dos años. Dos años, ¿sabes de la época del bachillerato? Voilà. O sea, no sabes nada de ella. No sabes dónde está. Es que yo había elegido el liceo, así que yo no sabía. Y es ahora otro que se cambió de escuela. En el video anterior, la chica era la que se cambió de escuela. Ahora él es el que se cambió de escuela. Y al igual que en el video anterior, él dijo que este programa iba a ser posible que se diera ese reencuentro. Ese es lo que nos va a hacer de toda nuestra equipe. Nos vamos. Y lo van a hacer posible, pues. La han hallado. Aquí van en búsqueda de Julie. Una joven estudiante de 19 años. Van a ir a su casa. ¿Es Julie? Eres Julie. Eres Julia. Tengo una invitación para entregarte. Y miren la cara. Está diciendo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Las cámaras y todo. Esto es acoso, señores. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y sigue mirando en la cámara. Preguntándose. ¿Qué mierda les está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sabe qué decir. No sabe qué decir. Ah, está preguntando. Pero, ¿cómo funciona ese programa? ¿De qué trata? Uy. Mucho ojo. Mucho rayo. Que, en este caso. A diferencia del video anterior. Esta señorita. No ha dicho. Ni sí, ni no. Es decir. No se sabe si es que va a ir al programa. Ay, ay, ay. Que ressemble bien a votre Julie. Oui. Eh. Y aquí, pues, le preguntan si se parece a su Julieta. Mi querido Romeo. Y él dice que sí, bastante. Oui. ¿Elle a pas changé? Un peu, eh. Y le preguntan. ¿Acaso no ha cambiado? Y él dice un poco. Pero aún sigue reconocible. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y le dicen que tú tampoco has cambiado. Bueno, yo no he visto hasta ahora en las fotos de él y de ella cuando eran más jóvenes. Ojalá las pongan. Y le preguntan. Y le decía gustando después de dos años y él rotundamente dice que sí. Eh, vos he trouvé simpatico de loin, pero que él puede ser amado. Aquí ellos, los conductores, van de frente al granel. De frente al corazón. Le están admitiendo que ella es muy probable que tenga enamorado. Estás listo para enfrentar esa idea. Si el que ella accede a tener un reencuentro con él, un telón será abierto. Eh, la idea es que el reencuentro sea fermé. ¿Vale, es que es fermé? Yo no sé preparar la posibilidad. Sí. Él está preparado para todo. A todo momento. ¿Vos abandonan en un poco de instante? A todo momento. Van a ir por el amor platónico de ese joven. Sí, Julie ha aceptado la invitación. Rebecca, ¿es que se puede acceder Daphne? Ay, ay. Y justamente aquí le van a preguntar a la que fue a buscar a Julie si es que esta ha aceptado la invitación. Sí, eh bien, écoutez, hay una muy buena noticia. ¡Ay, ay, ay! Esta hermosa señorita dice que sí, tengo buenas noticias. Julie aceptó la invitación. Ella es todo a fait entendida y todo bien. ¡Oh! Otra vez, otra fémina de ojos hermosos. La del vídeo anterior tenía los ojos Hazel. Es decir, un poco de azul, un poco de verde, un poco de celeste, un poco de... Y ella creo que tiene los ojos, bueno, desde aquí veo ojos celestes claros. ¡Eres chivosa! ¡A ver, ya va! ¡Ay, ay, ay! Ahí la van a llevar hacia el escenario. Uy, en su cabeza más que todo debe estar la idea de que es probable de que ella tenga novio. 19. 19. Sí. Bueno, ahora ya está con ellos. Los conductores le han preguntado qué edad tiene. Tiene 19 añitos. Oye, pero se ve un poquito mayor, ¿no? Porque está, bueno, por el peinado. El peinado no le cae. Creo que ella debería llevar el cabello amarrado, se le vería mucho mejor. Soy estilista también. Ah. ¿Vos avez una idea de que puede usar mi tía ce soir? No, no, sí. ¿Qué sé? Ella no tiene idea de quién la ha invitado. ¿Le plutôt Jean Coutfou o... Aquí le preguntan si es más de amor a primera vista o de maduración lenta. Y ella contesta, más o menos amor a primera vista. No, 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 no. ¿A quién le están preguntando si quiere mirar en esa pantalla la cara de la persona que la invitó? Y ella dice, claro que sí, quiero. No sé quién es ese payaso en lo absoluto. Este capítulo es muy diferente al que reaccioné en el vídeo anterior. En el vídeo anterior la chica de inmediato se dio cuenta de que era su amor de infancia. Pero ella... Y si ella está diciendo que no sabe de él en absoluto es porque también esas miradas, esas sonrisas fueron inventadas por él. O sea, él imaginó que ella lo estaba observando. Uy, y el chico se ríe, pero por puro nervio y por la vergüenza. ¿Vos no lo conocéis a él? No. Así le preguntan nuevamente. Si no lo conoce... Y no, pues... ¿Tienes buena vista? Sí, tengo buena vista. ¿Oye pa' de todo qué es así? Oye, a ver, a ver. La obligan a que vea nuevamente. A ver si es que por ahí lo recuerda. ¿No más? No, no. Ey, 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 ey. Muchachos y muchachas terrestres han consultado si es que le parece guapo. Y así que no lo conoce, si es que nunca la ha visto, no interesa. Pero le están preguntando. ¿Te parece guapo? Y ella dice, sí, no está mal. ¿Talas? Hay esperanzas. Y ahora los conductores le están diciendo que va a escuchar, que tiene que escuchar qué es lo que le va a decir el chico. Va, tú para abajo. Me dice un poco de encima. ¿Me? Y ella dice que sí, estoy dispuesta a escucharlo. No interesa si no lo hayan reconocido. Florian, siente. ¿Cómo se llama? Florian, es tu turno. Florian se llama. Florian, es tu turno. Hola. Florian, ya. Te dice ella. Habla, por favor. ¿Qué quieres decirme? Exprésate. Por primera vez, expresate, hermano. ¿Tú eres? ¿Tú eres? Sí. Sí. Pero no sé si es... Uy. Un momento, un momento, un momento, un momento. Aquí ha pasado algo extraño. ¿Tú eres? ¿Tú eres? Es que lo estás recordando. Y ella dice, sí, pero ya no sé. Debe ser en Esperance. O sea, en el centro educativo en el que estábamos. Se trata de Esperance. Ah, y ahí ya está contando más. O sea, en el colegio al que iban, pero luego ya no lo vi. Creo que estaba en mi clase. Pero ya no sé en qué clase. Si lo recuerda, él tiene razón. Porque si no te importa a alguien, no te vas a recordar, no te vas a acordar de él, pues. A menos que haya sido el malcriado de la clase, el payaso de la clase. Yo creo que él está en mi clase, pero no sé en qué clase. Y él sonríe, pues. ¿Quién no va a sonreír si ya lo ha recordado? Escuchemos qué le va a decir Flor... 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 Florian. ¿Estás malísima? Gracias. Eres muy encantadora. Si bien aquí esta noche fue para decirte algo, o obvio, que no te he dicho en todos estos años. Igual que el del video anterior. Es decir, hace unos 11 años, si te recuerdas. Es decir, hace unos 11 años, si recuerdas. 11 años. Dice ella. C2. C2. Y quería confesarte en los sentimientos que tuve para ti durante todos estos años, de hecho. No es un sistema de... Aunque no me atreviera a admitirlo. Así que todavía fue... Bastante tiempo y luego las sonrisas, las miradas, etc. Vamos a ver si es que ella... Acepta de que justamente... Las sonrisas y las miradas fueron hacia él. Y... Y quería decirlo esta noche porque me gustaría una respuesta. Y he estado pensando en esto durante mucho tiempo. Y me gustaría estar seguro ahora de los posibles sentimientos que sentiría. Y eso era decir... Que te amaba. Bueno, así fue ya que yo lo tené. Y... Y si, de hecho, si sentiste algo por mí antes o todavía... Sientes algo ahora... Estás preguntando. Y si te gustaría que nos conociéramos. Uy... Y luego posiblemente empezar algo. Bien ahí, bien ahí. De frente al grano. Ça le fait bizarre parce que ça fait mal. Y ella dice... Es raro porque ha pasado mucho tiempo. Que no nos hemos visto y todo. Lo que me ha constaté como una cosa importante... C'est que ella no se souvienta plus a mí. Aquí le dicen... Los desgraciados conductores... Que se perdió por completo una información importante. Que es que en realidad... Ella no lo recuerda. De nuevo, bien. Así que cuando dices que me gustaría... Hasta ver si esta noche todavía... Si te salgo por mí, etc. Es raro que... C'est plus le bien. Es verdad que ya no es el chico de esta noche. Seguro que lo hará. De nuevo, ella decide si se abre la cortina... O no. Que le garçon qu'elle a rencontré cuando ella era enfant... Parce que la verdad no pate por su sou. Y le siguen diciendo que parece... No recordar a ese chico... Que no lo recuerda. ¿Azul es joven? ¿No es? Uy. Le preguntan a ella... ¿Nos estamos equivocando o no? Y ella dice... Sí, así es. ¿Azul? Sí, 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 sí. Le preguntan... Es bonito, ¿no? Cuando un niño que llega años después... Así... Que te diga... Estoy locamente enamorado... Y ella dice... Eso es seguro, eso es cierto. Y aquí los dos creo que le van a Necaxa. Son del otro equipo. Se están empezando a dar cariño. Por favor... Luego del programa... Pues detrás de cámaras... Por favor... Es sorprendente, dice él. Es así de sorprendente. Y le pregunta al conductor... Esto hace que lata tu corazón un poco. No, no es... Pero tiene que latir su corazón, si no... ¿Qué sería? Es una zombie. Está muerta. O sea, es un fantasma la que está ahí. Por favor... Conductor, ¿qué pasa? Es así, Sophie. Ella dice... Sí, eso hace mi corazón. Mi corazón está latiendo... Y latiendo... Y latiendo... Qué linda idea, ¿eh? Sí, los petits copas... Uy, la pregunta que todos estábamos esperando... ¿Tuviste novio durante todos estos años? Ah, bueno, ¿c'estás allá? Sí, sí. Uy, y ella dice... Sí, sí, sí. Y esta sí es la pregunta vital. Le están consultando si es que tiene un novio ahora, en estos momentos... Y ella dice que... No, no, no. 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 Eh. Yeah, bien. Bien por ti, Florian. Deuxième bon point, ¿vos trouvez comment, físico? Y ella está mal. Ay, oui. ¿C'est sûr? Ay, ay, ay. Ella está... Reconociendo que... Florian está guapo. Que no está nada mal. Voy a volver a volver a ver si es un hombre. Y si, no, pasé. Uy, llegó el momento. Llegó el momento. ¿Qué irá, terrible con las? Florian se abre el telón o no se abre el telón. Florian, él es venu... Des años, des años plus tardes. Voy a decir que desde la escuela. Y aquí le empiezan a repetir de que Florian fue por ella. De que quiere construir algo con ella. Quiere conocerla mejor. Y ver si pasa algo. Se siente mortal. Se sabe que me lo repartiré. Se siente tranquila. Y también le están diciendo que esté tranquila. Porque ella se puede ir a casa. Puede decir que no se abre el telón. Y que no se sienta mal por ella. Yo creo que le ha gustado ahora físicamente. Lo ha encontrado algo atractivo. Y por eso es que dice francamente me gustaría abrir ese telón para saberlo. Pero... Y acá los conductores le dicen. No te estamos pidiendo que lo beses de inmediato. Ni les vamos a pedir que se casen la próxima semana. Vosotros pueden esperar hasta diciembre, enero. Este es un colchito. Está muy nerviosa. Está indecisa. ¿Qué hacemos entonces con esta cortina, señorita? Por favor, decídase ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ábranla, por favor. A ver. En el video anterior. Disculpen que les esté repitiendo esto. El muchacho la abrazó y la tomó de la mano. Casi se besan, ¿no? En este video habrá un contacto. Ese contacto físico que él nunca tuvo con ella. Por primera vez la está teniendo tan cerca. Leirá algo en el oído. Vamos. Algo, pues, hombre. Y oré. Al fin un beso. Por Dios. Al fin un beso. Después de 50.000 años. Señores y señoras. Un besito. Logro. Por fin voy a ir a ese programa con mi madre. Tengo que viajar a Francia para que se me cumpla mi sueño. Dos besitos se dan allá en Francia encima. No es solamente un besito. Son dos besitos. No, tres besitos. Cuatro besitos. Esperen. Esperen, 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 esperen. ¿Cuántos besos se dan allá en Francia? Ellos pensaban que eran dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Por favor, la gente que sea de Francia conozca la cultura de ese bello país. Son dos besos, tres besos, cuatro besos. Primera vez que veo esto. De verdad. No estoy bromeando. No, y ella lo mira y... Bueno, sí. Le parece interesante. Esa carita. Y el chico...